Acabamos de presenciar el hackeo más grande de todos los tiempos y ni nos dimos cuenta. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV. Les doy la bienvenida a una nueva ración de data suculenta donde repasamos todo lo que es tendencia en la galaxia. Estamos moviendo un poquito el setup, tenemos mesa nueva, así que apenas tenga todo armado, les muestro bien cómo estamos activando todo, pero si tenés ganas de ir viendo mientras lo que estamos haciendo, entiendo lo que hemos cambiado, pasate obviamente por mi Instagram que subo historias todo el tiempo. Entramos entonces en el gran hackeo de la historia y ahora te voy a explicar bien qué es lo que pasó y por qué es posiblemente uno de los grandes hackeos de todos los tiempos, sino el más grande. En el día de ayer entré a Twitter y no podía escribir nada, ponía algo y me decía que por ahora no podía tuitear por cuestiones de seguridad, lo cual obviamente me asustó, pensé que había un problema conmigo, pero no, el problema era que hubo un hackeo tremendo durante la tarde y mediodía del día de ayer donde un grupo de personas lograron entrar en las cuentas de un montón de famosos. Desde Joe Biden a Barack Obama, pasando por Bill Gates, Elon Musk, Kanye West, la cuenta oficial de Apple, Uber, etc, etc, etc. Infinidad de cuentas fueron comprometidas, pero ¿para qué? ¿Qué es lo que hicieron? Los hackers en esta ocasión lo que hicieron fue publicar una serie de tweets en cada una de estas cuentas pidiendo que les depositaran dinero o bitcoins en una billetera digital. Es más, aproximadamente al momento en el que se descubrió el hackeo ya llevaban recaudados cerca de 118 mil dólares. Así que imaginate que te encontrás con la cuenta de Barack Obama y Barack Obama te dice dame 10 dólares que yo te voy a devolver 20, entonces le pones 10 y nunca te da nada. Esto desató pánico y locura por doquier porque obviamente imaginate que si pueden hackear a todo el mundo, a Barack Obama por ejemplo, a Joe Biden, a Elon Musk, si pueden hackear a cualquiera. Primero, que nos demuestra que la seguridad no existe, no somos nada, somos polvo en el viento, ¿no? Pero lo más importante es que dejó entrever el hecho de que, por ejemplo, puede venir cualquiera y generar la próxima guerra galáctica porque claro, imaginate que viene un tipo hackea a Barack Obama, a Donald Trump y comparte una serie de tweets donde los dos están charlando y de golpe dicen bueno, vamos a destruir la tierra y entonces, claro, ¿qué vas a pensar? ¿hackearon a estos dos muchachos? No, lo primero que vas a ver o vas a darte cuenta es que viene Corea, viene China y ya contraatacan antes y entonces por una serie de tweets ficticios explotan los Estados Unidos de Norteamérica. Podría pasar. Pero lo más interesante de todo es que Twitter descubrió que esto había pasado porque digamos que todo salió desde dentro de su empresa. Fue una especie de ataque de ingeniería social a través de empleados de la empresa. ¿Y cómo se realizó todo esto? Con herramientas propias de Twitter. Por lo tanto, fue una especie de situación de inteligencia donde lograron que empleados hicieran algún tipo de maniobra para poder tener acceso a las cuentas en lugar de hackearlas directamente. Esto significa que hay una serie de empleados de Twitter que deben estar en serios problemas legales por no decir que están fritos. Pero lo más interesante es que se compartieron una serie de imágenes de estas herramientas que utiliza Twitter y que se descubrió, entre otras cosas, que hay un botoncito mágico, hay una opción por medio de la cual pueden eliminar tendencias. ¿Se escuchó bien? Twitter, sin querer, en medio de todo esto, reveló que puede bloquear tendencias así nomás, cuando quiera. Tiene entre las herramientas que utilizan sus empleados una para bloquear tendencias. ¿Qué significa esto? Significa varias cosas muy interesantes. La primera, que Twitter podría estar cometiendo una cuestión ilegal en el sentido de que no son, digamos, una plataforma libre. En Estados Unidos hay leyes que separan lo que sería una plataforma de alguien que publica contenido o que, como se dice en inglés, curan contenido, ¿no? Que, digamos, tienen injerencia en lo que uno ve. Twitter, de esta manera, demuestra que no es una plataforma, sino que están tomando decisiones por sobre el contenido que uno ve. Por lo tanto, no es una cosa libre donde los usuarios generan lo que pasa, sino que lo está decidiendo Twitter, lo cual, en los Estados Unidos, es ilegal. O sea, lo que es ilegal es darte a conocer o presentarte como una cosa que no sos. Y acá tenemos una situación muy interesante, ¿qué es? ¿Twitter se va a hacer cargo de esto o Twitter va a decir tengo ese botón, esa herramienta, pero no la uso? Contame vos abajo ahí qué opinás al respecto. El video viral del día es esta epicidad. ¿Esto que estás viendo? Son unas chicas que las filmaron cuando regresaron a un restaurante porque se habían olvidado un bolso, una cartera. ¿Pero qué pasó en el medio de eso? Que en realidad las chicas habían pedido un montón de comida y se fueron sin pagar. Lo que no se dieron cuenta es que habían olvidado el bolso y volvieron a buscar el bolso, pero no querían pagar. Insólito. La que acaba de sacar un libro que está rompiendo todo es Merit Trump. La sobrina de Trompetita, el presidente de Yanquiloide. Que obviamente veníamos hablando de eso porque es como la oveja negra de la familia y te va a parecer curioso esto porque es la oveja negra de la familia porque no le gustan las cosas turbias. O sea, al revés. La mujer acaba de sacar su libro y rompió el récord de la editorial de donde lo está sacando porque en un día vendió casi un millón de copias, 950 mil copias de su libro donde obviamente revela secretitos y cosas de su familia y un tal presidente de por ahí. Pero evidentemente es muy interesante la historia. ¿Por qué? Porque la piba había sido como expatriada de su familia porque no le gusta todo lo que hace su familia y la habían quitado hasta de los testamentos. No iba a ganar un centavo de su familia archimillonaria. Pero ahora, hagan el cálculo. En algunos sitios se vende a 17 dólares el libro. Lo máximo que lo veía es a 24,90. Por lo tanto, hagan el cálculo. Casi un millón por ese número. Obviamente la muchacha no se lleva todo, pero empecemos a hacer cálculos. Va a seguir vendiendo. Por lo tanto, no importa si la quitan el testamento. La muchacha va a ser millonaria de cualquier manera. El que por fin dio la cara es Dr. Disrespect. No hablamos mucho de eso acá porque pensé que iba a pasar algo en breve y nunca pasó nada. ¿Quién es este hombre? Dr. Disrespect es uno de los streamers más grandes de la historia, digamos. Y es un hombre que tenía un contrato archimillonario con Twitch para, obviamente, hacer streaming exclusivo en la plataforma. ¿Qué pasó? Que hace poquito, en el medio de un stream que estaba haciendo, recibí un mensaje raro, no se sabe qué pasó. ¡Pum! El pibe fue baneado en la plataforma que estaba contratado multianualmente por millones de dólares y nunca, jamás, nadie dio una explicación del motivo. Lo único que se supo es que sí, oficialmente estaba baneado de Twitch y él salió a decir que sí, pasó esto, pero no sabía los motivos. Cuestión que pasó ya bastante tiempo de eso y el muchacho, el día de hoy, dio una serie de entrevistas y además subió un video a su cuenta de Twitter. Pero, ¿qué dijo en las entrevistas? ¿Por fin reveló qué pasa? No. Lo único que hizo fue que admitió que sabe cómo es la situación ahora, pero que legalmente no puede decir nada. Lo que sí dejó claro es que no le interesa todo esto que anda dando vueltas de Conspira, no, y hay demás, así que no tiene ningún tipo de interés en entrar en eso, pero legalmente no puede decir nada todavía. Lo interesante es que el video que subió a su cuenta de Twitter de alguna manera da la sensación de que estaría por regresar por algún lado pronto que obviamente no va a ser Twitch. Lo curioso es que salió a dar la cara y básicamente no dijo nada, no puede decir nada, dijo que legalmente no puede comentar, por lo tanto es algo completamente serio y complicado lo que está pasando y todavía no lo sabemos. Y definitivamente lo más épico del día de hoy, el viral que está volviendo loco a todo el mundo. Y voy a decir a las chicas por un momento, pero a mí también me volvió loco. Y vamos por parte, vamos por parte. En diciembre pasado estuve en la Comic Con de Brasil, que dicho sea de paso, hoy se anunció que no se va a realizar la de este año. Mi corazón murió. ¿Qué pasó en la última Comic Con? Que estuve con él en una sala de conferencias y la verdad que yo les tengo que decir que, si bien soy más fanático de Batman que de Superman y lo he sido en las películas estas últimas, cuando entró el pibe a la sala de conferencias fue como si entraba Superman, una sensación que no les puedo ni explicar con palabras. Entró Superman, era un tipo magnificiente, no sé. Cuestión que esté muchacho, te voy a mostrar lo que estaba haciendo el día de hoy y vas a decir, este es un puto crack. En la conferencia de prensa allá en Brasil, el hombre dijo que era gamer de PC. Dije, bueno, interesante, pero el día de hoy demostró que era total y completamente real y que además es un crack. ¿Cómo? Recibió todas las partes, los componentes de una PC y el tipo se puso a armarlo. Subió todo a sus redes sociales y obviamente la gente enloqueció porque uno, es Henry Cavill y dos, la computadora es una nave. Aguante Henry Cavill. En las últimas horas salió la información de que tendríamos la cura para el virus del momento, el coronaide. ¿Y qué pasa? Es muy interesante porque dicen que en Estados Unidos ya lograron obtener resultados muy buenos, pero el pequeño detalle es que tiene todavía algunos efectos secundarios. Al parecer estamos ya casi, casi, casi ahí. Dicen en algunos medios que ya está, en otros dicen que más o menos. La realidad es que posiblemente está, pero tiene que controlar todavía los efectos secundarios. ¿Qué significa eso? Que por ahí se te va el virus, pero se te cae el brazo. Exagerando, pero para que se entienda, ¿no? Así que esperemos que esto salga rápido y podamos por fin combatir a este infierno de virus que no se va más. Y como debe ser, en el video de hoy tenemos 10 segundos suculentos y hoy le toca el turno a Pumpkinhead que nos dice Hola amigos del carajo, soy un aspirante light painter un poco cósmico, excéntrico. Por favor, Juanito, ¿podrías mostrar 10 segundos de mi último video en IGTV? Sí, puedo. Así que ya sabés, te voy a dejar el enlace para Pumpkinhead ahí abajo en la descripción. Anda a chequearlo, comentale que sos un friki del carajo, dale un poco de cariño y yo obviamente voy a estar haciendo lo mismo. Así que muchas gracias por sumarse a los 10 segundos suculentos, a él y a todos los que se suman siempre. Y vos si tenés ganas de formar parte de los 10 segundos suculentos, tenés un enlace en la descripción que te explica qué tenés que hacer. Y obviamente tenemos noticias de Johnny de Pumperhead y toda la locura que está sucediendo en este bonito juicio que se está realizando. Y la verdad que estamos preparando un video completo sobre este tema porque lo dije en el último video y me dijeron, hacelo, 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 hacelo. Así que lo estamos haciendo, pero en este momento igual quiero repasar un poquito lo último que viene sucediendo porque es una fiesta. Ese juicio es una fiesta. ¿Qué querés que te diga? Las que hablaron el día de hoy son Winona Ryder y Vanessa Paradis, ambas ex parejas de Johnny. ¿Y qué dijeron? ¿Que el hombre era un horror de persona? No, claro que no. Dijeron que todo lo que está contando Amber Heard no refleja en lo más mínimo lo que ellas conocen de este hombre. Pero nada, cero. Y de hecho, estas dos mujeres no es que nunca más tuvieron relación con él. Siguen conociéndolo, ¿no? Saben quién él fue y quién es ahora. Por lo tanto, lo que dicen es bastante coherente. Incluso alguna de las fotos donde se ven marcas en Amber Heard se llegó a comprobar al momento que era imposible que lo hiciera Johnny Depp por eso ahora se está investigando si en realidad esas marcas se las hizo Elon Musk. Pero lo más interesante y de lo que vamos a hablar en el video de mañana es el hecho de que un montón de lo que ha contado Amber Heard es una mentira que ni siquiera la inventó ella sino que es la historia de vida de su anterior asistente. O sea, le robó su vida dramática por decirlo de alguna manera a su ex asistente. Terrible. La verdad que la historia de esta es un delirio. Ya parece tragicómica. Porque antes yo estaba preocupado. Pobre Johnny Depp. ¿Cómo le pueden hacer esto? ¿Cómo puede haber quedado tan cancelado? Y ahora ya llegué al punto que no sé si reírme, llorar. Lo veo a Johnny Depp saliendo ahí tan alegre que es como la veo a Amber que también parece que está tranquila y digo, Amber todavía cree que puede salir medianamente zafable de esto. Amber Heard no va a trabajar en Hollywood nunca más en su vida. No va a trabajar nunca más en su vida en ningún lado. Va a tener que esconderse en un búnker anti-bomba nuclear porque no va a poder salir a la calle nunca más sin que le tiren tomates por la cabeza. No estoy diciendo que deban tirarle tomates a Amber Heard lo que yo quisiera es que pueda seguir trabajando para pagarle todo lo que va a tener que pagarle a Johnny Depp pero lo veo altamente complicado y en el video de mañana vamos a adentrarnos en todo lo que está pasando bien punto por punto. Por cierto como siempre le agradezco a todos los que se suman ahí al team del carajo que es esa cosita que dice unirte al lado del botón de suscribirte porque con eso nos ayudan a seguir haciendo videos que si se fijan el 99% de los videos que subimos a este canal no tienen publicidad porque YouTube no nos permite poner publicidad en videos que sean o de contenidos complicados como por ejemplo Henry Cavill armando una computadora así que con eso nos ayudas a seguir haciendo videos y por sobre todo te puede llevar alguna cosita como ver muchos videos antes que el resto de la gente y ahora sí lo más importante de todo no te olvides de darle duro 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 al botón de like de suscribirte de tocar la campanita de seguirme en mis redes sociales que están todas ahí abajo y si tocas eso que está por ahí te aseguro que aparece otro video ¿no me crees? Próbalo nos vemos la próxima paz